esta es la herramienta de licuado y con esto se hace el efecto de desintegración partículas desvanecimiento algunos le llaman efecto Thanos o efecto Avengers o efecto Endgame yo prefiero llamarle efecto partículas un nuevo día una nueva historia mejor veamos la intro si quieres saber qué hago y cómo me divierto en la producción de contenido mira este vídeo y así me conocerás un poco más en esta ocasión este efecto de desintegración o partículas lo haré con una sola fotografía el resultado es mejor con un fondo limpio liso sin texturas esta fotografía ya está colorizada desde el RAW y ese proceso lo explico en este vídeo paso a paso ahora sí comenzaré con la edición en photoshop tengo la foto original y copio dos veces la capa con comando j en mac y en pc debe ser control j ahora tengo tres capas y le voy a cambiar de nombre para tener mejor referencia uno va a ser el fondo el otro el jarrón y partículas desactivo las capas de arriba y ahora trabajaremos con el fondo a esa capa a la capa fondo le aplico un efecto con la herramienta de dedo que suaviza o mancha los colores del jarrón y de esta manera voy recorriendo la parte clara del jarrón luego van a ver porque poco a poco sin desesperarse cuanto más grande el pincel más demorará en realizar el efecto es mejor un pincel pequeño así está bien ustedes definirán según su imagen que parte recorrer lo cierto mientras sigo con el efecto te comento que siempre debe haber un objetivo para crear este efecto no sólo se trata del efecto por el efecto sino del objetivo que quieres alcanzar con tu publicación es decir debe haber una estrategia de comunicación y por eso es que utilizarás este efecto espero lo tengas en mente ahora continuemos con la siguiente capa ahora activamos el ojo de la capa jarrón le aplicó una máscara y utilizo diferentes tipos de pinceles máscara negra con alt incluso puedo utilizar pinceles personalizados aquí arriba tienes un vídeo sobre pinceles y cómo hacer uno personalizado también te dejo en la descripción de este vídeo un link para que descargues algunos pinceles de partículas y de textura de humo en el vídeo explico cómo se instalan sigamos aplicó máscara presionando alt y clic para ocultar la imagen y con el pincel con la textura de partículas y color blanco voy mostrando pequeñas partes del jarrón cambio de tamaño de ángulo y así poco a poco y con muchos 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 clics voy mostrando partículas de la capa jarrón lo que estoy haciendo con esta capa es darle textura al jarrón para que parezca que se está desintegrando desde su estructura más adelante te mostraré varios diseños que hice con esta misma fotografía ten en cuenta que para el tutorial son segundos pero en realidad llevan varias horas cuanto más detalle mejor será el resultado si has llegado a este vídeo y no sabes cómo crear capas y máscaras y cómo se usan aquí arriba te dejo un vídeo para que aprendas eso es muy fácil sí y normalmente lo usas mucho bien ahora activo la tercera capa la de partículas y le voy a hacer el efecto de licuado este efecto está aquí arriba en filtros y luego seleccionó licuar se abre esta interfase del licuado en donde habrá más características que puedo modificar y manteniendo el clic sostenido voy licuando el jarrón también poco a poco y a lo largo de todo el jarrón se va jalando buscando que la textura del jarrón se vea estético es bueno que los colores vayan generando algún tipo de patrón porque ese patrón es lo que luego verás como partículas ok en un momento se los muestro como lo comenté puedes elegir un pincel personalizado yo hice este de triángulos y aquí puedes cambiar las características del pincel la variación del tamaño y en este otro la dispersión eso ayuda a automatizar el efecto del pincel según la textura que elijas vas a darte cuenta que para que el efecto se vea mejor es necesario cambiar el tamaño del pincel el ángulo cuanto más cerca del jarrón más pequeño aplicar al menos tres tamaños y ahí se puede utilizar estos pinceles personalizados si hasta el tuyo es mucho mejor paciencia mira de cerca y de lejos y aquí arriba te dejo una lista de reproducción de diferentes tutoriales sobre la producción audiovisual drone dolly iluminación cuando grabamos un porsche macan muy bueno espero te sirvan sí y ahora seguimos con los toques finales de nuestra composición fotográfica vamos a crear una capa de color buscamos el color y con un pincel al 100% pintamos y luego seleccionamos el modo color para que tome la textura del fondo y se vea más natural creamos otra capa este será de viñeta con un pincel de color negro y a un 20% de opacidad vamos pintando y oscurecemos el fondo así enfatizamos el objeto y las partículas y en medio creamos una capa más para crear este efecto de neblina si este pincel lo podrás encontrar en la descripción de este vídeo si e igual poco a poco vamos haciendo varios clics y recreamos como si fuera esta neblina baja y luego bajamos la opacidad de toda la capa le aplicamos una máscara y desvanecemos aún más esta neblina no para que quede más natural al final me di cuenta que en esta parte del jarrón la sombra no se veía bien tenía un color raro así que modifique un poco más las capas del jarrón y la capa partículas para que se viera más oscuro creo que así ya está bien si está bien muy bien así quedaría así es la fotografía sin efecto de partículas y esta es la que acabo de editar y también hice algunas otras opciones esta es la segunda la tercera esta es la cuarta esta es la quinta propuesta toma en cuenta que debes partir por tener una buena fotografía bien enfocada y con la exposición correcta fíjate en los detalles cuanto más tiempo pases en la edición mejor será la composición final muy bien si tienes dudas comentarios o necesitas asesoría pues escríbeme por whatsapp o en mis redes sociales y con gusto te ayudo nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y